Bueno, el caso fue que yo salí en la mañana, por ahí a esto de las 10 de la mañana, salí de la rinca, el viernes, y ayer sábado, por ahí como a las 3 y media de la tarde, me llamaron de allá, que se habían llevado un camión de novillas, pero se lo llevaron a las 6 de la mañana, ayer sábado, 18 se llevaron, inclusive el ejército estaba ahí en Cuatro Bocas, y la policía de San Martín llegó allá, llegó a esa hora en la tarde, después de las 3 de la tarde, porque les avisaron también a ellos. Es que allá hay 2 cuidanderos, el de una señora, y ella tiene uno allá, de la parte de allá, a ese no lo amarraron ni nada, no lo detuvieron, detuvieron fue al mío, y se robaron fue los animales míos, y inclusive el de la señora, él lo que hizo fue, a él lo sacaron para que él fuera a ayudar a embarcar el ganado, él lo ayudó a embarcar en la mañanita. El camión llegó en la mañana, ellos llegaron el viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, y mandaron a recoger las novillas, la recogieron y la dejaron en el corral, y ayer sábado en la mañana llegó el camión a llevársela, y se la llevaron, pero al empleado mío lo detuvieron ahí, no lo amarraron, pero no lo dejaron salir. Ellos dicen que unos 4 tipos, un camión negro, con carrocería de tiras blancas.